Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. ¿Video? ¿Reconciliación a la vista? Lina Tejero y Andy Rivera estarían juntos de nuevo. Los internautas encontraron varias coincidencias en las historias publicadas por Lina Tejero y Andy Rivera, lo que dio inicio a los rumores de su nueva unión. Los internautas encontraron varias coincidencias en las historias publicadas por Lina Tejero y Andy Rivera, lo que dio inicio a los rumores de su nueva unión. Además, según se escucha en uno de los vídeos, Lina Tejero recibió un domicilio en su habitación y atendió a la persona en inglés, lo que daría a entender que está fuera de Colombia. Por medio de unas historias publicadas en su cuenta de Instagram, Lina Tejero dejó ver algunas prendas de vestir que pertenecerían al artista. Aunque ninguno de los dos ha confirmado un nuevo acercamiento, los rumores que apuntan a una posible reconciliación empezaron a surgir en las últimas horas luego de unos. Vídeos publicados por Lina Tejero en sus historias de Instagram. Pero allí no quedó todo, pues Andy Rivera también publicó una fotografía en su perfil en el que las coincidencias fueron evidentes. En las imágenes difundidas por la actriz, en las que les explicaba a sus seguidores las rutinas que hace regularmente a la hora de maquillarse, se logra apreciar en el fondo dos gorras y tres pares de tenis que serían propiedad de Rivera, ya que en otras fotos el cantante aparece utilizando dichas prendas. De igual manera, otro factor que refuerza las especulaciones es que ambos estarían en Miami pues, aunque el artista de género urbano sí lo hizo público, la reconocida actriz ha dicho que está de viaje en una ciudad calurosa. No olvides compartir este vídeo con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún vídeo. Hasta la próxima.